Osasuna se ha impuesto en el estadio de Butarque en su regreso a la máxima categoría. Ese primer disparo de Roberto Torres tocaba el palo por fuera. En la segunda parte, ocasiones claras para el Leganés. Esta de Nesiri se va al palo. Nesiri que iba a cabecear este centro de Rosales en el rechace marca Bradwhite. Pero a instancias del VAR, Alverola Rojas anula el gol por mano de Rosales aquí en el control. Y Osasuna que iba a golpear con este disparo excepcional del Chimi Ávila. A 15 del final, el ex del Huesca le iba a dar los tres puntos al equipo Navarro. El Leganés, eso sí, pudo empatar en el tramo final con esta gran ocasión de Josef Nesiri. Tremendo cabezazo, gran parada de Rubén. En el tramo final del partido sería expulsado Óscar por esta entrada a la altura de la rodilla de Luis Perea. Alverola le sacaba la roja directa. Y el partido que iba a terminar con la victoria visitante en Butarque. Victoria de Osasuna. El equipo Navarro que acababa imponiéndose por cero goles a uno. Gracias al gran gol del ex del Huesca del Chimi Ávila.